Estamos en el jueves 5 de julio en la entrada del Salón Bicentenario, donde se le va a dar apertura oficial al 18º Encuentro y Foro de Sao Paulo. Y nos conseguimos casualmente con el ciudadano embajador del Ecuador, y le vamos a pedir unas palabras para borrar a TV. Bueno, un encuentro muy importante, un momento en que América Latina insurge con sus democracias en revolución, con sus revoluciones en democracia, demostrando que es posible que los seres humanos tengan más derechos que el capital, que la naturaleza tenga más derechos que las empresas, que los seres humanos los reconstituyamos en una capacidad de reconocernos en especie y en esencia, en la capacidad de coexistencia con las formas de vida que constituyen nuestra madre tierra. La posibilidad de que América Latina contribuya a la humanidad en la solución definitiva de una crisis que es económica, que es social, que es ambiental, que es ética. América Latina aporta una dimensión de futuro para todos los pueblos y todas las culturas del mundo. Por eso este encuentro de partidos y movimientos políticos se torna un espacio de esencial importancia, porque debemos proteger los logros de la revolución, los logros que en democracia nuestras revoluciones están generando.